En Comisión de Educación, en el día de ayer, recibimos a los padres que están en esta situación, más el supervisor de escuelas técnicas y los directivos de ambas instituciones técnicas 21 y 12, y junto al defensor también del coro que se acercó a nuestra comisión, pudimos escuchar las manifestaciones locales de los directivos del supervisor y a raíz de eso solicitamos al presidente esta comunicación se apruebe a fin de ayudar o ayudar a que estos trámites se solucionen rápidamente o prontamente. Resulta necesario encontrar una solución pronta previa al inicio del ciclo lectivo, a la solicitud de unos 77 jóvenes de nuestra ciudad, que aún no tienen vacantes en las dos escuelas técnicas, el TEC número 2 y número 21. En la reunión mantenida por la Comisión de Educación de este cuerpo legislativo, con los padres, autoridades y el defensor del pueblo y del ambiente, se expuso que resulta extremadamente necesaria una alternativa de solución de respuesta progresiva en el tiempo, cuyo objetivo es conyugar a dar satisfacción al derecho de la educación y el interés superior de las infancias y adolescencia. Visto y considerando que existe buena predisposición, demostrada por cada una de las partes en la reunión de la Comisión de Educación, se advierte la posibilidad de llegar a una solución con propuestas conjuntas en la que los involucrados pueden expresar su postura y opinión. Resulta indispensable que estos 77 jóvenes con todos sus sueños por comenzar a transitar una nueva etapa en su vida, como es el colegio secundario, puedan elegir cruzarlo en el colegio a la modalidad que les resulte más cercana a sus necesidades. Como expresó también el defensor del pueblo en su reunión en la reunión de comisión, el derecho a la educación tiene dos soportes. Uno es el acceso y la prestación del servicio educativo y el otro es la elección de esta prestación. Por todo lo expresado, este cuerpo entiende que resulta necesaria la creación de un nuevo anexo para los alumnos ingresantes, que podría ser común en ambos establecimientos, pero que podría ser administrado por solo uno de ellos a efecto de un mejor ordenamiento. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Marcos Llan descomunica, artículo 1, se insta al Ministerio de Educación y al Consejo Provincial de Educación a buscar una alternativa viable que resuelva la situación de los chicos y futuros alumnos que aún no tienen vacantes en las escuelas técnicas de PED 12 y 21 de nuestra ciudad. Artículo 2, se acompaña a ambas comunidades educativas de PED 12 y 21, facilitando los canales comunicacionales y administrativos que colaboren a encontrar una pronta resolución en virtud de la demanda, que año tras año se suscitan en relación a las vacantes requeridas para el ciclo lectivo inmediato posterior a las inscripciones. Votamos por la alternativa, se aprueba por una aliviar con ausencia del exterior del aconsejado María Esther Juárez. Gracias. 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 Gracias.